Esto es Ayúdame a Encontrar. Doki tiene ocho años, se perdió en el barrio Restrepo el 28 de septiembre después de haber sido atacado por otro perro más grande. Dice su familia que Doki salió huyendo y desde entonces no lo volvieron a ver. Es de tamaño mediano y de color blanco con beige, sus orejas tienen manchitas negras. Si usted lo ha visto o lo reconoce puede comunicarse con su familia al 319-375-8331 o al 310-557-0094. Mango fue rescatado con sus cuatro hermanos en Sobacha, fue dado en adopción a una familia en Bogotá que lo llevó a una finca en Boyacá. Lo recuperaron y lo trajeron a Bogotá nuevamente, estando en la veterinaria se perdió. Lo buscan desde el primero de octubre, lo han visto por los alrededores de la Porciúncula, por la calle 63 y por el lago. Hace pocas horas lo vieron por la séptima con calle 94. Es un perrito de talla mediana y de color gris con café. Si usted lo ve o lo reconoce puede comunicarse con los números 305-791-9003 o 312-584-6785. Tequila es una cachorrita de solo tres meses, es criollita. Desapareció el 7 de octubre cuando estos tres hombres se le acercaron, la acorralaron y se la llevaron del barrio Providencia Alta. Es una perrita que debe tomar un medicamento especial. Si no lo recibe a tiempo puede complicarse su estado de salud. Un niño de dos años la espera. Si usted la identifica o la reconoce puede comunicarse con María Fernanda Pitre al 311-579-7559. Zach y yo nos despedimos por hoy. Eso es todo en tu lado animal. Nos vemos el próximo fin de semana con más historias. No olvide que puede escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba noticiasrcn. Feliz tarde para todos.